Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. La historia de la salvación nos narra a algunos que solo se acercaban al Señor, queriendo recibir milagros, sanaciones y prodigios. En esta ocasión, algunos judíos se acercan a Jesús y le preguntan, dinos claramente si tú eres el Mesías. Jesús les responde diciendo, ya se los he dicho y ustedes no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí y ustedes no me creen. Amados hermanos, muchos se acercan al Señor solo pidiendo señales, prodigios y milagros y están actuando de manera contraria, porque leyendo las escrituras, dice, los míos no serán arrebatados de mis manos. ¿Quieres recibir algo del Señor? Primero cércate a Él y el resto vendrá por añadidura. No hagas de manera contraria. Dios no necesita obrar para que tú vengas. Tú tienes que venir para que Dios obre.